hola muy buenas volvemos con el dark side el último caso por ahora de momento porque seguro vamos a ver seguro aquí pone continuará y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con el anterior juego pusieron seis casos principales y luego más adelante meses más tarde sacaron tres casos extra y ya lo jugaremos cuando salgan así que hoy terminaremos con lo que con el sexto caso con lo que hay por ahora en el juego y tiene que ver aquí lo vemos tiene que ver con una reunión de antiguos alumnos no sé si será de antiguos alumnos de la gente duly o del inspector desde desde el detective así que vamos a empezar iniciamos la investigación vale clases de titanes ah entonces eres inspector como mc king no hay siempre está el mc king por delante todo el mundo reconoce a mc king y ahí el inspector mcqueen pasan de él no 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 como mc king bueno un poco como mc king igual pero distinto me entiendes si lo pillo genial bueno está claro que la clase la reunión de antiguos alumnos del inspector supongo a ver él te inspiró lo sé si lo seguiste al cuerpo y ahora trabaja bajo sus órdenes verdad como una especie de aprendiz te estoy entendiendo bien me quiero ir duly no me está bueno ya directamente empezamos a jugar vale tenemos las pancartas de supongo que supongo que del instituto luces ofelia denis de la gente duly bueno a lo mejor es que fueron a lo mejor es una es una reunión delante de antiguos alumnos de los dos puede que fueran los dos al mismo instituto gabby jonathan el señor york y la profesor profesora bucle temporal a ver las pancartas los estandartes apuntan hacia arriba hacia abajo para indicar las expectativas de los alumnos pues qué gracias qué precioso espectáculo de luces inspector no me no se quede mirando seguro que ya han abducido al menos a tres antiguos estudiantes vamos a empezar a hablar pues aquí hay que hablar con un montón de gente como se pongan a charlar como en otras en otros casos a ver jonathan y luego invertido en todo tipo de animales con sabor a ternera a pollo y hasta pescado y ahora soy caldillonario menos mal no habla mucho gabby yo después del instituto fundé un país nuevo un sitio un sitio que llamo nuevo atlantis nuevo atlantis y un maravilloso país nuevo en el que la humedad tiene la libertad para explorar todo el alcance de la ciencia y de la moralidad sin acta mira gabby todos sabemos que hundiste un crucero en plena borrachera hiciste que tu papayito rico lo encubriera nuevo atlantis va no engañas a nadie y duly que dice ha venido de un informe como si no va a saber la gente que en mi tiempo libre soy valerín privado hay que conseguir clientes de algún modo pues no se ha vestido porque sea policía ofelia a mí también me inspiró el inspector macking voy a lamentar preguntar esto pero a qué te inspiró a hacer a acecharlo y hacerle un altar claro y esta tía está colada por él por el inspector macking hasta me he tenido el pelo del mismo color que su esposa es algo que fuerte esto profundamente dennis ahora tengo una tienda de adultos una tienda de adultos como si justo eso y nos orgullece tener todos los tipos de néctor viejos jóvenes hombres mujeres no binarios adultos normales y aburridos como contables adultos raritos que nunca encajan adultos que siguen siendo como niños todos los tipos de adultos con los que podrías querer pasar el rato es una tienda para alquilar adultos eso es puedes alquilar por horas días semanas o más tiempo o hasta puedes comprar un adulto pero tienes que superar una revisión de antecedentes claro no podemos dejar que nuestros adultos acaben en el mundo sin supervisión bueno todos serán profesores este está dormido profesora bucle temporal llevo años sin verla está exactamente igual que es el tiempo acaso pero a ver en serio que han pasado dos años tres algo así pues que no ha pasado nada solo han pasado dos o tres años desde que salió del instituto puede que un poco más una pizca nunca me ha se me ha dado bien adivinar edades es por la falta de rasgos qué ha sido eso gas crees que ha templado todo el edificio por los gases de alguien gases colectivos tanto como para sacudir un edificio entero tal vez bueno pues acaso no es gas solo por si acaso deberíamos subir al tejado y echar un vistazo a ver si vemos algo extraño vale pues nada hay que ir esto vamos podemos ir al escenario o al pasillo deberemos ir al tejado vale no me deja ir al escenario pues al pasillo otra vez otra vez el dick brick man aquí última hora el cielo está cayendo a ver vale no me deja ir a ninguna parte hasta que no acabe con esto a las escaleras a ver si por aquí sea lo que sea lo que está pasando le doy muy mala valoración a ver lo que está pasando eso es normal verdad una cosa normal que está ocurriendo si vale es normal están todos acojonados vamos a seguir subiendo ve de dónde ha habido ese retumbo a vale este es el último caso aparecerá aquí el bicho que soltamos en el primer caso el demonio que se escapó no nada ahí está este es el demonio que se escapó en el primer caso esa cosa tal vez un momento creo que lo conozco a claro este tío estuvo viviendo un año en la dimensión oscura vale la ciudad ve su piso desde aquí creo que lo tiene cogido que más tenemos por aquí una palanca una torre de agua bajar al campo y por las escaleras palanca de control para el sistema de rociadores tiene tres modos apagado concentrado y rociado porque está contando estos datos arbitrarios sobre una palanca inspector no lo sé la verdad torre de agua la torre de agua que canaliza la lluvia de tu y lex posiblemente maldita hacia la boca de los niños lo que no te mata te hace más largo el dicho no es bueno da igual por eso soy un píxel más alto que usted a ver si puedo bajar por aquí no podemos marcharnos hasta que sepamos lo que está pasando aquí y aquí tampoco me deja ir pues no puedo hacer nada sólo tengo la palanca torre de agua si abro con dudley a ver tú lo conoces es gracioso flashback otro flashback más así es como acabó el juego anterior vale tío te encuentras bien no lo sé creo que a lo mejor estoy un poco perdido eso le puede pasar a cualquiera porque no vienes conmigo y vemos si podemos hacerte volver a casa vale sécate los ojos patrick este bus parece un capullo integral te gustará este sitio es como estar en casa pero te veo mejor menos incordio sabes me alegra de que estemos de acuerdo en que no hay ninguna prisa para que vuelvas allí ahora pero si salieron fueron a todas partes ahí está ya has perdido se me ha olvidado hacer las presentaciones este es patrick mi mascota vamos a hacer los mejores amigos ya tengo un mejor amigo madre mía si habla no dijiste que hablar más bien contesta por qué has ayudado a ese torpe a claro este es el que ayudó a el científico que ayudó a recoger las cosas que se le habían caído soy poli eso significa que el 5 por ciento de mi trabajo es ayudar que eso es venga vamos a hacer algo de ese ejercicio del que siempre estás hablando quiero ponerme cachas para poder empujar a cianita venga ayudará a tu amigo a encontrarlo cómo exactamente él también es poli no el estúpido santurrón seguro que lo investiga o algo así menos chachara y más volcar abuelitas no quieres que tu amigo te encuentre sí pues venga perdedor está bien jehov he oído caerse las mancuerdas desde el vacío ahuyante que es el retrete está bien oye eso es un uniforme de policía un uniforme de bailarín para bailar supongo que eso no es falso por qué lo preguntas necesita un inégrebel deltoide para un evento creo que tengo que volver a casa me han dado tirones en todos los músculos puede darle un masaje para que se recuperen otra vez aquí venga ya patrick pasa página tu amigo lo ha hecho ya ha pasado un año bueno si por aquí es cuando lo rescata justo aquí al lado del teléfono probablemente ni siquiera intentó buscarte si es tan buen investigador como dices todo el rato ya te había encontrado a estas alturas tal vez creo que es hora de aceptar que esta es tu vida a lo mejor tiene ra y esto es como matrix ahora hola dulce inspector es usted si dulce soy yo y aquí es cuando lo salva en un momento después de eso fui teletransportado de vuelta supongo que jehov vino a despedirse o a lo mejor me dejé algo allí bueno ya está volvamos a la fiesta no está duly esta cosa ha venido para buscarte y va a hacer pedazos la ciudad para hacerlo entonces menos mal que no estamos en la ciudad verdad tienes razón no estamos allí y si atraemos aquí a esa cosa tampoco lo estará si pero entonces estaría cerca tenemos que encontrar un modo de llamar a la criatura de demostrarle que estás aquí para que deje en paz la ciudad y entonces vamos paso a paso vale a ver que podemos hacer para atraer al al bicho este tenemos que encontrar un modo de alejar esa cosa de la ciudad a ver si tiene algo que ver con la torre de agua bueno puedo bajar ahora ahora si ya me deja bajar soltar cadena vamos a soltar a lo mejor podemos usar la pantalla gigante y los altavoces del campo deportivo para llamarlo y hacer que venga aquí probablemente deberíamos ir a la sala de control vale montículo de lanzador aquí está el jumbotron y la cámara una de las cámaras que se usa para mostrar el partido en la pantalla grande de ahí y el montículo en el campo de los lobos de sangre tenemos que apañarnos con un montículo arrastrante al instituto a los edificios de deporte está lleno de cámaras sala de control vestuarios y sala de control vamos a ver cerrado tengo que encontrar otra forma de entrar a las gradas mira aquí está McKing vaya 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 pero que tenemos aquí el mayor perdedor del instituto y su mascota idiota hola no creo en las mascotas es el concepto en sí no me creo que ocurra que los humanos posean animales alguna vez lo ha visto es como los Gremlins o Papá Noel yo tengo mascota y la has visto también has visto Gremlins y a Papá Noel es verdad McKing le puso un cepo ¿no te acuerdas? recuerda haber hecho cumplir la ley como un super poli encima trabajando en Nochebuena ¿quién hace eso? pues yo duerme tranquila Twin Lakes a ver el McKing pensaba que te querías demasiado bueno para volver aquí bueno esto o sea que compartieron instituto los tres y perderme el poder contarle a todo el mundo lo bueno que soy y lo bien que me va en la vida esa es la diferencia entre tú y yo McQueen que yo no necesito la adoración de otras personas no idiota que yo tengo éxito y molo y tú no seguro que hasta has venido en el autobús escolar pensé que sería un toque nostálgico vale que tenemos aquí puerta secreta ¿qué es esto? parece una puerta inspector ya lo sabía era una pregunta retórica pero ha preguntado lo que era es una puerta ya lo sé Dulé no estaba preguntando bueno una puerta secreta sin picaporte al mirar por el ojo de la cerradura parece que lleva a la sala de control la verdad inspector no sé cómo se la apañaría sin mí para guiarle faltaría más ¿de dónde voy a sacar un picaporte? cuando representamos la obra de MC Esther teníamos muchas puertas viejas me pregunto si seguirá alguna entre bastidores tras el gimnasio vale vamos a ir al gimnasio que estaba por bueno tengo los vestuarios y creo que por aquí aula aquí gimnasio uy este Yolanda me muero de hambre podría asesinar a cualquiera ahora mismo eh colega que estamos tocando aquí pirate bueno pues podemos dar por cerrado el caso inspector no tenemos la energía para quitar a estos energías ajá hay que cortarle el rollo aquí Nelson que raro se me hace volver ha cambiado tanto en estos últimos años me pregunto como habría sido la vida si las cosas hubieran sido distintas menudo robo y que ocurrió este año alguien robó la urna de votación sagrada así que no se escogió ningún sacrificio eh no puedo seguir vale pues entonces Nelson Candice lo que tengo que hacer es cortarle la electricidad a todos estos para que dejen de tocar y poder ir tras el escenario eh vale el taller caja de herramientas a ver ha aumentado mucho la seguridad cuando estudiamos aquí podría llevarte lo que quisiera creo que eso no era así no estoy bastante seguro de que era como un bufé libre este tío robaba todo lo que pediaba eso estaría muy bien para hacer dominadas está bastante arriba ¿no? tengo unos músculos del brazo muy largos caja metálica un proyecto incompleto del taller parece un sumergible se refiere a un submarino ya hemos tenido uno de esos en esta temporada este es distinto ¿crees que están intentando batir el récord bajo el agua del instituto de Marco McKean? sigo teniendo mis sospechas sobre ese récord de buceo vale tenemos el marco la caja metálica esta la caja de herramientas tenazas un par de corta alambre seguro que si lo intenta podría usarlos para cortar todo tipo de cosas vale tenemos unas tenazas otra bombona de gas si tuviéramos voces podríamos hacer lo de la voz chillona el tipo de gas equivocado es el tipo de gas equivocado sí ahora que está vacía es una caja a secas sabe que no está cumpliendo su labor le molesta la falta de herramienta o acaso su estado de caja de herramienta no es más que una imposición de los humanos tal vez sea libre de seguir su sueño ya sea estar llena de flores de juguetes infantiles o simplemente estar tranquilamente vacía y disfrutar del sol despertino supongo que nunca lo sabremos en fin vamos al caso vale tenemos un mueble de herramientas que está vacío un taladro aquí es donde el señor Zenobita se encargaba del seguro dental gratuito del instituto el instituto tiene ningún cebo vale corta alambre el corta alambre será para cortar la energía huele como si llevará años sin vaciar esto mira donde acabó ese burrito me he pasado años pensando en él uy se lo va a comer ni se te ocurra no lo hagas tablón de anuncio en caso de pérdida guárdeselo Fer cuánto tiempo hola Francis ahora tengo que llamarte inspector bueno no nos obligan a renunciar al nombre ni nada de eso no estás en la fiesta de los demás a lo mejor dentro de un rato estoy contemplando la vieja sala de dibujo me parece de locos pensar que fue donde pasé la mayor parte del tiempo en el instituto a qué te dedico últimamente ahora soy animadora voy a donde me lleve el trabajo es bastante irónico viendo que estoy atrapada en este juego indie de escasa animación luego hablamos vale a ver qué tenemos aquí arriba sigue en el tejado un pasillo esto está lleno sala de profesores a ver siempre me he preguntado cómo sería este sitio nunca he estado no no podíamos entrar aquí un momento tú sí sí me dejaron entrar cuando salía con una profesora espera que salías con una profesora eso está mal a muchísimos niveles a mí me lo va a decir era parte de un castigo como no se no se fiaban de mí tenía que venir aquí y que me acompañara hasta la puerta para poder salir mueble de pintura un fregadero a la cena a la cena zona asientos otro tablón de anuncios frigorífico un panel de fusibles a ver la caja de fusibles del instituto la fuente de toda la energía de este lugar ajá aquí qué va todo el mundo sabe que la fuente de toda la energía de este lugar es el director ya no hay tapa tenemos el camino abierto hacia las jugarretas si uso las tenazas si apagamos la electricidad del escenario adiós a la banda parece que no eran demasiado buenos inspector pero echarlo del escenario me parece un poco duro duly tenemos que llegar entre bastidores y no podemos mientras estén tocando bien ponga la excusa que quiera inspector vale ya está cortado la electricidad voy a ver si hay algo aquí ya que estoy aquí unos tarros que llevan mucho tiempo olvidados sueños esperanzas ideologías nada aquí nada fregadero esos cuencos están sin usar y también sin lavar para qué van a lavar los cuencos cuando está claro que los profesores beben la sopa en el fregadero oh qué asco se ve la línea de la sopa en la parte de arriba a la vez a la cena hay alguien dentro profesor y cierre la puerta me estoy escondiendo de los alumnos que han vuelto probablemente de entre los muertos el microondas del personal parece ser del mismo modelo que el que tenemos en el trabajo tiene las mismas dos opciones todavía frío y calor nuclear o sea no hay término medio esta es su zona de descanso no me extraña que siempre estuvieran tan enfadados parecen circulares internas Tina deja de aparcar en el campo de deporte necesito a alguien que quiera cambiarme las clases del próximo martes porque voy a un ritual del fin del mundo no quiero abandonar a la clase por completo por si el plan no sale como esperamos cambia de pierna el próximo viernes vale yo creo que aquí nada ah bueno una papelera es increíble ver lo que tiene la otra mitad la élite académica para ustedes para mi es un envase de yogur pero para ellos bueno a ver probablemente siga siendo un envase de yogur un mal ejemplo vale no se lo lleva aquí no hay nada por lo menos por ahora bueno vamos a ir directamente a a ver ya me he perdido por aquí abajo a ver ahora el escenario estará vacío ¿no? sí ahí está en teoría deberíamos poder vamos a subir ahora que el escenario está libre bien ahora sí estamos buscando el pomo de una puerta es como mirar tras la cortina de Oz solo que estas cortinas están rotas y no se abren creía que podía probar no sabía que supieras tocar la batería ¿quién ha dicho eso? micrófono si nos llevamos esto podríamos ahorrarle al mundo una buena parte de sus canciones buena idea iba a decir que podríamos empezar un grupo pero sí vale ya tenemos un micrófono que seguramente será para atraer al al demonio un montón de cinta un montón de cinta americana podría resultarnos útil dudo que un montón de cinta pueda demostrar nada inspector cómo iba a reunir pruebas pegándolas a ellas las contaminarían cinta americana y la caja de atrexo es una caja de objetos de atrexo desde comida falsa hasta cráneos pasando por máscaras que gritan niños de arcilla cuyos ojos te siguen o un caballo a tamaño natural y vivo de verdad de verdad picaportes ahí está no lo pillo da igual porque son picaportes universales y valen para cualquier puerta qué astuto inspector vale ahora tenemos el picaporte para entrar dentro de la sala de control ah es una puerta de atrexo que tiene las bisagras a pesar de que nunca han estado unidas a un marco siempre tendrían que estar un chico abriéndolas y cerrándolas e imitando los ruidos al hacerlo vale volvamos a ver si me acuerdo del camino vale ahora usando el picaporte con la puerta con esto deberemos poder abrir la puerta ya estamos dentro de la sala de control deberíamos abrir otra puerta en este sitio claro poder volver a entrar nos ayudará con lo que venga después desde aquí se podría poner en práctica un plan un plan de la leche se podría hacer todo este equipo audiovisual para hacerlo sabe cómo se usa esto ni siquiera sé cómo se llama la mayoría de las cosas va a haber que encontrar expertos en la materia vale tenemos que buscar a alguien que sepa utilizar todos estos cacharros básicamente lo que dice es su nombre el lugar un lugar para conectar cables de audio podemos conectar el micro no tampoco me marca el cable este nada vale tenemos que ir a buscar alguien que sepa controlar esto puede ser no por aquí no o si si por aquí era vamos a hablar con con este con mar mar lo tuyo es la multimedia necesito ayuda necesitas que opere una cámara mientras proyectas una imagen de tu amigo en la pantalla grande para alejar a un monstruo gigante de la ciudad como lo has sabido bueno ya sabes tienes la mirada la mirada de alejar un monstruo de la ciudad está en tus ojos lo vemos en el campo vale ya tenemos al que controla todos los el sistema audiovisual del campo bueno ya podemos entrar aquí a ver si hay algo bandeja de revelado una bandeja de plástico del tamaño aproximado de una caja de cereales tenemos una radio antigua una grabadora cables cables diversos cables para videocámaras micrófonos y hasta un euroconector todo muy puntero no se va a llevar ninguna cree que los lectores se acuerdan de los euroconectores y seguro que hasta las videocámaras le suena a chino alguno de estos ahí estamos ya tenemos el cable de audio supongo que para conectarlo con el micro no pienses compra que clase de slogan es ese y que lo diga pero en esta la tiene más cercana vale son marf y fere venga ya mckin estaba en el club de audiovisuales ajá mckin el viejo duly no tiene enemigos vale vamos a tener que pedirle ayuda a mckin ya verás dónde está bueno nadie no se entera espera mckin estaba al lado de la puerta secreta vamos a ver si podemos mira mckin eres la última persona a la que quiero pedir ayuda vale entonces será que no te gusta recibir una buena ayuda lo que estoy queriendo decir es que eres un ler en fin el caso es que la ciudad está en problemas una cosa gigante está destrozándolo todo necesito ayuda para que venga aquí tu ayuda una cosa gigante a lo mejor debería ser el que se mete bajo las gradas para fumar las hierbas culinarias que ha encontrado en la cocina antes de salir de casa qué clase de ayuda vale necesito tu ayuda visual necesito que controles las cámaras y el sonido del estadio vamos a montar un espectáculo aunque no me caigan bien hice un juramento no la bobada esa no a qué clase de polio le importa eso juré que jamás dejaría ningún cable sin enchufar ningún acontecimiento sin grabar y ninguna petición de ayuda para configurar el vídeo sin atender no vemos en la sala de control vale espero que Fer haya vuelto para esto porque voy a necesitar su ayuda pues necesito a Fer y este donde estaba a ver es la en aquí está hombre Fer ¿cuánto? otra vez esto ya lo he dicho antes ajá no sabía que estuviste en el club de audiovisuales con Makin no me lo recuerde estoy segura de que se pensaba que era otro tipo de audiovisuales qué asco vale por eso volví de Tokio estos días los días de trabajo desde casa a búnker defensivos estaban volviendo demasiado frecuentes necesito tu ayuda para atraerlo y que se aleje de la ciudad vale sugiere que quieres atraerlo hacia aquí donde estoy te apuntas claro esta reunión es un muermo de todas formas bien reúne conmigo en el campo de deportes pues ya tenemos a los tres ya podemos ir a la sala de control bueno ¿se puede entrar ahora por aquí? sí ahora se puede entrar por ahí yo creo que ahora sí que se puede enchufar el audio ahí está y ¿y esto qué? con el montículo vamos a colocar esto aquí bien perfecto y ahora tiene que ser Dudley el que hable sería embarazoso para este cantante que su micro de repuesto estuviera roto vamos a la sala de control y pongamos en marcha esta producción vale yo creo que hay que volver y hablar con este quizás esto me trae recuerdos quería hacer de poli de la televisión por eso pensé que esto sería menos trabajoso ¿y ahora qué? así es como habría acabado Betty si se hubiera dedicado a los medios de comunicación en lugar de a la ciencia vale podemos lograrlo solo tenemos que encontrar algunas cosas lo tenemos todo vamos vamos a hacer te toca Dudley si no regreso de esta dígale a mi esposa que la quiero ¿no estás casado? ella sabrá lo que quiero decir vale hola soy yo ven a saludarme terrible amigo demoníaco a ver si lo atrae parece que no funciona creo que la criatura no puede oírnos no lo ha oído tenemos que potenciar el volumen de algún modo potenciarlo si está al máximo y si no lo estuviera pero lo está ahora mismo está el 10 si encontramos la manera de ponerlo al 11 será más volumen escribiendo 11 al lado del 10 madre mía este tipo no se entera cuantas más cosas dicen menos sentido tiene vale a ver tenemos que hacer que aumente el volumen del sonido ¿se acuerdan de una vez que esto se rompió y el entrenador pegó un 0 en nuestra puntuación y ahora se acabamos con un resultado mayor de lo normal se usará la cinta para algo para poner vale vale vamos a volver y las duchas ¿qué hay aquí? ¿por qué hay una bolsa llena de suspensorios? a saber ¿hay algo útil entre la basura? solo sacos de basura nos los llevamos sacos de basura vale las taquillas de los atletas no confundir con las del estadio han pintado este diagrama aquí eso explica por qué llevan usando la misma obra desde que yo estaba aquí lo único que hemos sacado son los sacos vale vale pues a lo mejor solo sirve esto solo sirve para los sacos de basura eh ¿qué más? a ver podemos ir a aquí vale no dice nada solo hemos tocado tres canciones probablemente haya sido buena idea parar ahora que empiezo a acusar la edad no tengo tanto atributo de cordura como para cantar muchas de las canciones que no deberían ser cantadas por fin se ha cajado convertí al perro en el sapo por accidente pero ahora no me disque a las cosas así que no quiero recarme a repetirlo eh yo creía que aquí podría haber algo para amplificar el sonido pero no y estos no hacen nada estos están de adorno vale esto que diría te ha querido volver aquí estoy en mitad de un asunto ahora mismo lo han oído aquí amigos este hombre no tiene ni idea de lo que hace aquí o a dónde va buena suerte en este mundo anuario nuestro viejo anuario no me haga tener que ser el que dice eso de no tenemos un caso que resolver vale uy espera que a lo mejor uy hay muchos demás y esto que es ese chico era distinto no sé si tendrá algo que ver el anuario solo está de adorno a ver en el taller la caja del sol volar sala de dibujo un maniquí tiene buen aspecto nada rotuladores un puñado de rotuladores negros que tienen distintos colores pintados en los extremos el eslogan el color está en la imaginación líquido corrector ajá tenemos líquido corrector pinceles que te balance estos pinceles de los antiguos profesores de dibujo una forma astuta de ahorrar dinero pintura roja un tubo de pintura roja que nunca se sabe cuando tendrás que marcar una puerta por la peste tenemos la pintura roja sigue suelto ese tipo aquí están todos los cuadros que no han tenido cabida en la pared no es más que una papelera disfrazada pues sí vale tenemos un líquido corrector y pintura roja sacos de basura y aquí arriba yo creo que aquí ya me llevé todo para qué va a necesitar alguien tantas pantallas de televisión no hay nada el reloj son las 9 de la noche la hora perfecta para el rocks nada, nada la radio tampoco en la sala de profesores ya vimos que no había nada tampoco no puedo entrar en el despacho del director ¿por qué ibas a querer hacer eso? me pasé todo el instituto intentando no acabar ahí dentro vale laboratorio de química son las mismas ecuaciones que vemos por toda la ciudad a estas alturas yo tendría que haberlas resuelto a alguien es lo que tiene la ciencia el vector que no es una ciencia exacta banco de ciencias un montón de productos químicos de aspecto peligroso o no lo podemos llevar vale ya tenemos productos químicos variados mueble cerrado el mueble un mueble cerrado probablemente esté lleno de mechero bunsen y matraces aquí nada los elementos clasificados por número atómico vale no sé si habrá que abrir el mueble vale ya no se puede ir más allá ¿sabías que en mi taquilla seguía estando esta vieja botella de licor? ajá Alex Bingo ¿qué más tenemos por aquí Hunter? ahora soy director de banco en internet pero necesito más velocidad de subida los desplazamientos me están matando ala yo soy un agente de viajes hacia el otro lado la dimensión oscura la dimensión que no soy asesina ala agente de viajes del otro lado vamos a hablar con el director a ver si podemos entrar en su despacho de alguna manera las fotos están blanco y negro cada vez y luego a color y mejor el color fotos antiguas y el director ¿cuánto me alegro de veros chicos? Jeremy Scribwe y Freddy O'Quinn ¿verdad? pues no ha dado ni una nos recuerda que no somos nosotros Francis McQueen y Patrick Dudley hay muchos alumnos y caras que olvidar ¿sabes? ¿a qué os dedicas ahora? somos agentes de policía ¿en serio? bueno ya conocéis la norma no podéis denunciar legalmente nada de que haya hecho un ex director ni testificar en su contra recordarlo eso no es así vale pues nada es una es una conversación que no va a ningún sitio vale a ver si con lo que tengo ahora con el líquido autocorrector podemos hacer algo voy a escribir un pequeño once aquí y ahora dale caña eso es tan estúpido vale Dudley dale intenta evitar cualquier violación de derechos de autor haré lo que pueda me se va a poner a cantar y todo si hombre no 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 Gracias por ver el video. Vale, hasta el aplaudio de todos. Agente Patrick Duhl le da marcha atrás al reloj. División oscura. Vale. Funciona, el monstruo viene de camino. ¿Qué pasa ahora? Supongo que vamos al tejado. Bien, al tejado ahora. Vale, el monstruo viene de camino. Antes pensaba que era grande, pero ahora que se está acercando empieza a entender la verdadera escala de este problema. Es mucho más grande que hace un año. Así que le han venido bien mis consejos de entrenamiento. Lo cual, vista la situación actual, veo que no es nada de lo que estar orgulloso. Pero lo estoy. Si me hiciera caso, estaría mazado de impacto. Ojalá nos enfrentáramos a él antes de que creciera. Hay una forma de rebobinar el tiempo y de hacer todo mi duro trabajo. Vamos a preguntar por ahí. A ver si alguien es un experto en el tiempo. Vale. Vamos a hablar con la profesora... ¿Cómo se llamaba? ¿Bucle temporal o algo así se llamaba? Vamos a hablar con... Profesora Bucle temporal. Es que no parece ni un segundo más vieja de como era en el instituto. Un estilo de vida saludable y esas cosas. Mucha fibra y ciruelas. Seguro que no tiene alguna especie de máquina del tiempo de la que no quiere hablar. Una máquina del tiempo que disparate. Sí, tengo una cámara del tiempo que he inventado y quiero alardear de ello. Me he vuelto loca teniendo que callar verlo todos estos años. Tengo que usarla. ¿Qué? No quiero alardear. No, quiero alardear. No compartir. Por favor, hay un monstruo gigante que está viniendo para aplastarnos y necesitamos una forma de rejuvenecerlo para poder derrotarlo. Menuda patraña. Con esas mentiras tan osadas, no me vas a engañar para que comparta mi máquina. ¿Y si se lo puedo demostrar? Claro, demuéstreme que hay una amenaza y luego hablamos. Vale, ¿cómo se lo demuestro? Haciendo una foto. Hay una tonta que dice, he salido a revelar una foto. Vuelve enseguida, por favor. No se lleve la cámara para ningún plan descabellado para demostrarle algo a alguien. Vale, ya sabemos. Nos llevamos la cámara. Y ahora supongo... No, por este lado. Vamos a ir al tejado y vamos a utilizar la cámara con el monstruo. Pipa tata. Ha sido fácil. Entonces, ¿le enseñamos la cámara o qué? No, supongo que tenemos que sacar la foto. Vale. Tenemos el carrete y ahora tenemos que ir. No. ¿Dónde estaba? No sé si el... A ver. Aquí. Bandeja de revelado. Faltan los productos químicos para revelar la foto. La sala tiene demasiada luz, lo que destruiría las fotos. Necesitamos una luz roja. No sé muy bien por qué. Me estoy basando en lo que he visto en series y películas. Pero la necesitamos, maldita sea. Vale, ¿podemos pintar la bombilla de rojo? No, no tienes que pintar esa luz roja. Vale. Pero nosotros sí. Bien, ya tenemos la luz roja. Tenemos los productos químicos. Esto debería de permitirnos revelar fotos. Y tenemos... La sala tiene demasiada luz. Sacos de basura con la ventana. Necesito un modo de sujetarlas en su sitio. Ah, con la cinta. Esto me recuerda a mi época de estudiante. Dudley. Todavía tienes sacos de basura pegados a las ventanas. Sí, pero lo hacía porque era pobre. Ahora lo hago porque tengo jugosos secretos que proteger. Vencianas opacas. Vale. Esto debería escurecer la sala. Ahí lo tenemos. Ahora sí, podemos revelar el carrete. Es hora de revelar fotos. Una cantidad incodamente larga de tiempo después. Mira, las fotos se han secado y están apareciendo las imágenes. Ampliadora. Una ampliadora que se usa para mirar los negativos fotográficos. ¿Puedo ampliar otras imágenes? Por ejemplo, ¿puedo convertir este billete de dólar en uno de 100? Pues no. Algo me dice que no. Vamos a ver si esta servirá. Ya está. Algunas de las fotos son muy buenas. Le voy a regalar una cámara por su cumpleaños. Necesita alguna afición que no sea investigar casos paranormales. Pero no una cámara cualquiera. Me he fijado en que usa las cosas una vez y luego las tira. Así que voy a comprar una cámara desechable. Que ya haya realizado 11 de sus 12 fotos. El regalo perfecto. Vale, ya tenemos la foto. Vamos a enseñársela a la profesora. Lo ve. Una pura fotográfica de un monstruo gigante que se dirige hacia aquí para pisotearnos a todos literalmente. ¿Qué? ¿Quieres decir Jaque Mate? Que era presidente del club de ajedrez cuando lo cerraron. Así que creo que sé lo que estoy diciendo. ¿Va a cumplir su parte del trabajo y enseñarnos su máquina del tiempo? Siempre estaba dando la lata a McQueen. Está bien, venid conmigo al laboratorio de ciencias. ¿Y por qué está este aquí? ¿Y qué quiere que vea aquí dentro? Contemplad mi máquina del tiempo. No he revelado nada. Perdón. Ahora. Contemplad mi máquina del tiempo. Esa es la reacción que quería. Vale, tenemos la máquina del tiempo. No puedo bajar en el tiempo ni nada de eso. En realidad emplea una energía de manipulación orgánica de destaxes. Puedo retrasar mi envejecimiento. ¿Puedo hacer otras cosas como acelerarlo o revertirlo? En teoría es posible, pero se trata de una cámara, no de un arma. Necesitaría algunas cosas para convertirla. Un cañón de arma por el que concentra la energía. Un láser para guiar el disparo y un interruptor para que haga de gatillo. ¿Crees que puede encontrar esas cosas? Cañón de arma, láser, interruptor. Vale, y me da las llaves. Es peligroso ir en grupo número 3. Vale. Tengo las llaves del instituto, así que ahora puedo entrar. Vale, vamos a ver. El despacho del director. Vamos a comprobar este sitio. Bien. Puedo entrar en el despacho del director y a ver qué me puedo llevar de aquí. Una impresora matricial de última generación. Notas del director. Tareas pendientes. Reunir todas las copias de las llaves del despacho que tiene el personal. No puedo permitir que entre un molesto inspector y descubra todos mis secretos. Y en un sobre marrón con dinero y que tiene escrito, por favor, apruebe a mi hijo. Deberíamos confiscar eso. Notas. Recetas para libros de cocina. Una planta. Una trampa a atrapaniños. Información de alumnos que llega hasta nuestra época. ¿No quieres sacar trampos sucios de desconocidos de Mac King? Tully, ya te he dicho otras veces que no podemos abusar así de nuestro poder. Tenemos un jurado. Ya lo he mirado, de verdad, por supuesto. Es lo primero que he hecho. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un teléfono. Es increíble que esta barata pueda conectarnos con cualquiera de las decenas de teléfonos que hay por toda la ciudad. No es una tecnología que haya arraigado mucho. El ordenador. No hay información. Parece que lo han usado para escribir material para la impresora. Esta silla está hecha de arañas. Y ni siquiera son de las buenas. La tigreira dice que está llena de grasa de bebé. Que es la grasa que pierde del niño antes de que entre el juego la grasa de adulto. El ciervo, un trofeo de caza. Deberíamos llevárnoslo y ponerlo en libertad. Sí. Ah, se ha llevado el trofeo. ¿Por qué? Cráneo de ciervo. Tiene unos símbolos grabados. Vale, ya veremos para qué es eso más adelante. Yo creo que aquí nada más. Yo de aquí yo creo que ya lo he mirado todo. Y del taller también lo he mirado todo. Menos la caja de herramientas cerradas. Que a lo mejor se puede abrir con las llaves. Y ahora las herramientas pueden estar libres para que se las lleve cualquiera. Esto es como establece el plan divino. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un cincel. Hicimos alguna broma sobre abdominales cinceladas en la temporada 1. Tengo un cincel. Una llave inglesa, a ver. Y un destornillador. Otro destornillador. Esta sala me está matando con tantos objetos repetidos. Vale, ¿para qué? Para hacer algo con la... Bueno, esto será para después. No puedo entrar. A ver si se puede entrar con las llaves. Un puntero láser. Ahí tenemos el... El puntero que hace falta. Pizarra, un póster, mesas... Mi antigua mesa. Eso será un chicle, supongo. Se distingue por todo el chicle que he pagado bajo ella. Está literalmente combado el peso. Ha formado una costra. Debería ser una de las maravillas del mundo. Los jardines colgantes de chicledonia. ¿Se puede sacar el chicle con el cincel? No. ¿Cómo ha podido? Chicle viejo. Vale, ¿para qué? Nada. Pero bueno, aquí en esta pantalla era para el chicle. Y bueno, y para el puntero láser. Y me falta por entrar en esta otra sala. La verdad es que deberíamos quedarnos aquí hasta saber... Vale, no. ¿Qué hay tenemos por aquí? Mapa de incendios. ¿Nos podría venir bien un plano de este lugar? Tenemos un mapa. No sé para qué. Globus. Una réplica perfecta de la tierra. Esta incluye la base de plástico y el brazo de metal gigante que la mantiene en su sitio. Se puede desmontar. No. No. Libros de texto. Unos libros de texto están organizados perfectamente. Pizarra blanca. La inscripción dice rotulador rojo. Un mapa mundi. Este mapa tiene a la vez demasiados continentes y no lo suficiente. Pupitres, pupitres. Tiene una calavera grabada y las palabras llévame ya, señor F. Parece cómodo. Pero cuando te acercas ves que está hecho de hormigón. De hormigón. Los antiguos trofeos del instituto. Jugadas más confusas. Mayor violencia innecesaria y más maleficios lanzados durante un partido. Pero qué tiempo. No. Tampoco. A ver, esto se puede ver. El plano del recinto del instituto. No puedo desmontar nada de aquí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Fundando en 1901 para evitar que los niños entraran en bandas callejeras. Estúpido instituto. ¿Se puede desmontar? No. Una estatua de la mascota del instituto. El dios cornudo. Que vale por todo. ¿Qué podemos desmontar con el destornillador y con la llave inglesa? Ah, se ha ido. Sí, claro. Está en la otra sala. Pues, por aquí no veo nada. Fuente de agua. Vale, a ver si podemos hacer algo. Con el equipo. No. No. Ah, vamos a quitar esas bisagras. Vale, tengo las bisagras. Y solo me falta saber para qué sirve la llave inglesa. Ah, la llave inglesa. O sea, que neces... Tengo el puntero. Las bisagras no sé si servirán de gatillo. Puede ser. Y necesito una cosa más. Quizá el extintor. No. Yo creo que esto se usa más adelante. El taladro no. No, creo que sirva no. La grabadora. Era el elemento perfecto para una espía. Ya sabes que fueron unas cintas así las que llevaron a Nixon por delante. ¿Por delante de dónde? No recuerdo que Nixon pasara por delante del instituto. Radio. A ver. Tampoco. ¿Y los televisores? Tampoco. ¿Y el reloj? Tampoco. No. Vale, en el despacho del director podré desmontar algo. Vale, le puedo dar el puntero. Necesito un cañón para disparar el rayo temporal. Y algún tipo de gatillo. Supongo que las bisagras son el gatillo, ¿no? No, pues no. No. Vale, el gatillo. No. ¿Y la palanca esta? Necesito algún tipo de herramienta para soltarla, ¿vale? Vamos a ver. Con esto podré aflojar la palanca para poder cogerla. Esperemos que no se produzca un incendio, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es sacar la palanca. Y este sí es el gatillo, supongo. Vamos a ver. Un gatillo para nuestra arma del tiempo. Bien, necesito el cañón. El cañón. A ver qué puedo usar de cañón. ¿Qué puede haber por aquí? Que tenga forma de cañón. Bueno, ya no puedo desmontar nada realmente. El extintor. Llenamos todos con fuego. No es más que una de esas útiles cosas que hice que llevaron por el camino de convertirme en un lobo de sangre. Vale. Alfa, ¿no? No veo nada que tenga forma de cañón para usarlo. Vale, vamos a repasarlo todo. Este juego es así. Hay que ir desde el principio. Repasándolo todo a ver si encontramos algo. Bueno, el anuario ya hemos visto antes. No, 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 no. Vale, pues ahora tendré que ir. Aquí yo lo he mirado todo ya. Sala de profesores. Todo está protegido por la ley de la etiqueta. Ah, ¿esto es nuevo? Yo no miré esto antes. La leche no tiene nombre. Ah, nos la llevamos. En cuestión de objetos no identificados en el frío nos hacemos prisioneros. Vale. Tenemos leche. ¿Para qué? ¿Para mezclarlo con el chicle? No. No. ¿Qué más nos queda? El cañón. Que no veo nada que tenga forma de cañón para poder esto, por ejemplo, a la papelera. No. No. Esto ya lo miré antes. Nada, aquí nada. No. 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 Y aquí en el tejado Bueno, aquí Levantar cadena Bajar al campo, no hay nada Nada En los vestuarios, papeleras Deberíamos dejar el último como contribución para el planeta Reduce de ciclas No No, nada No, nada bisagra es que no sé qué hacer con todo esto tampoco el póster tampoco papel a mira un montón de papel pero si yo sigo sin saber que sigo sin encontrar una correlación entre todos estos objetos sala de audiovisuales ya lo mirado esto que más tenemos por aquí el despacho del director impresora a ver un montón de papel con impresora ya hemos solucionado la parte del puzzle sobre el papel y la impresora pero tenemos que saber que queremos imprimir vale no sé el mapa no parece que lo han usado para escribir material para la impresora vale y qué qué es lo que queremos imprimir la información no certificado y el otro certificado no sé interior de puerta hay un folleto de la feria tengo la impresión de que nos podría venir bien folleto de circo son las mismas ecuaciones que vemos por toda la ciudad a estas alturas ya tendría que haberlas resuelto alguien esto ya lo dijo antes folleto de circo deberíamos ir algún día parece divertida dos días tuvimos hace nada es verdad investigamos todas esas desapariciones me teletransportaron a un reality show dirigido por payasos demente el fantasma de tesla estaba allí y disparaste su arma gigante el arma gigante si pudiera llamar a Vince le podría preguntar que si me la presta creo que hay un teléfono en el despacho del director ajá vamos allá el teléfono folleto de circo con teléfono feria de fragilidades de doña calamidades a la hora del inspector McQueen necesito que traiga el arma de rayos de tesla al instituto de twin lakes inmediatamente se trata de un asunto policial vale vamos a ver a ver si esto lo resuelve dice que se la puede dar con una condición quiere que se asegure de que todos los equilibrios los libros de texto del instituto digan que fue el quien inventó la electricidad y no Thomas Edison vale es genial la pondré en el camión y se lo mandaré cuanto antes vamos a imprimir unas etiquetas para cumplir las exigencias de tesla vale impresión de historia corregida ahora que tenemos que ir al donde estaba no aquí no tampoco aquí en los libros de texto es donde van las inscripciones el papel se cae continuamente necesito pegarlo de alguna forma con chicle esto no va a funcionar el chicle está demasiado duro tengo que calentarlo o algo así podría mascarlo de nuevo a ver no no calentarlo en el taller no 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 tampoco tampoco a ver como podemos calentar esto no no dentro del microondas tampoco ah si no me puedo creer que vayamos a calentar tu viejo chicle crees que podría cobrar vida pensaba que no estaba preparado para la partida es que meter en el microondas tu propia pasta masticada te cambia la vida chicle chicle revitalizado ahora si lo juntamos con la historia etiquetas asquerosas pues si muy asquerosa ahora si ah ya no recuerdo estaba abajo en la sala 1 vale vale vamos a pegar las etiquetas en el instituto nos cargábamos los libros tiene razón nosotros no lo hacíamos bien y ahora que ah aquí está ahí está he traído este cañón de arma espero que haya modificado los libros está hecho se está burlando de mi que no es un momento no ha rimado esa última frase esto es algo serio estoy aquí exponiendo mi alma y mi arte y usted se burla de mí no no es eso no es lo que está pasando pensaba que era un gesto bonito ya sabe lo siento discúlpeme ¿estás seguro? pues claro no haría nada sabiendas de que puede ofenderle ehhh ¿y ahora qué? ayudar es un placer ah se lo lleva entero pues ya tenemos todo ¿no? vale esto nos permitirá disparar el arma a tiempo creo que ya podemos disparar el láser está justo en el inspector listo cuando quiera un que tren volar así que tiene esta máquina del tiempo y no en vez de nunca le queda bien a la de tres a lo mejor podemos tomar un café o algo así y morernos al día no te vayas en el gatillo no te vayas en el gatillo ala ya está haciendo el tonto entonces Uff, ahora todos son jóvenes Está todo el mundo ¿Está bien todo el mundo? ¿Qué ha pasado? Tu estúpida arma nos aporta convertir en jóvenes Eres tú el que movió el interruptor de concentrado a rociado Ah, claro, la palanca tenía tres estados Apagado, rociado y concentrado ¿Para qué pones el interruptor que tenga opción de rociado? Niños, por favor, habéis rejuvenecido y eso también afecta vuestras hormonas Sois adolescentes en todos los sentidos posibles Ha empezado él, ya empezamos Solo queríamos invertir el tiempo un año ¿Qué ha pasado? Creo que cuando tu amigo resbaló se agarró al dial temporal Para no perder el equilibrio, lo que nos ha fastidiado a todos No podía arriesgarme a caer y perder mi estilo Creo que estaremos de acuerdo en que fue un sacrificio que mereció la pena Y que todo esto sigue siendo solo culpa de McQueen de algún modo Siempre tiene que echarle la culpa Pues, ¿y ahora qué? Esta es la reunión más interesante a la que ha existido en décadas A todo el instituto entero ha rejuvenecido No solo los de esa sala Devuélvemela Por mil millones sabes que no las tengo, nunca las tuve Entonces, ¿dónde fuera a parar todas mis miniaturas, eh? Parece que estos están reviviendo en algún problema de juventud Espero que no esté pasando lo mismo en todo el instituto Pues seguramente sí A ver el tejado Hay un cuervo aquí Hola, pequeñín Parece un poco alterado Pero ¿el monstruo dónde está ahora? Este acontecimiento no me gusta ni un pelo ¿Lo ves? Estas están teniendo una reacción sana al hecho de volver a ser jóvenes Han salido a disfrutar un poco de ejercicio Mortales, nos hemos reformado en un nuevo vigor juvenil Las vidas pasadas de labores domésticas, edificios de oficinas, maternidad y bufet de abogado Han quedado atrás Y olvidadas como tantas rutinas antiguas Con nuestra reforma Recrearemos la obra de nuestra juventud Nuestra magna creación La pirámide humana Pronto resminuimos la última pieza Igual que nos hemos reunido nosotras La cima está cerca Lo percibimos El dios cornudo se reunirá a nosotros Nos escalará y llegará hasta las estrellas desde arriba Vale pues Es que no sé Ahí estamos Aquí es donde está Hola Patrick Voy a decirlo claramente Esto es incómodo ¿Cómo va todo? ¿Y ahora qué? ¿Le doy la leche o qué? ¿Y sagras? No El trofeo este tampoco No quiero volver Quiero vivir aquí con Tunly Sí, vale Tunly, no se te olvida algo Lo dudo Si se me estuviera olvidando algo me acordaría Patricia y Buzz No me suena bien En cuanto lleguemos a casa Los echo patadas Estuvo siguiendo Es halagador Y la destrucción que provocó por toda la ciudad Es que no es culpa mía Estaba muy enfadado Y era fuerte por ser grande Me enfado mucho, ¿sabes? Y odio a los humanos aparte de Tunly Así que como ves No es culpa mía Pero bueno Todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Una vez vi a Patrick Comerse una caja entera de donuts poseídos Día roguija Durante días Esas cosas son bastante malas Y me gustaría vivir con mi hermana Y su sobrino Al menos este tipo lo entiende A mí me cae bien Empiezo a recordarle por qué me fui Esta vez todo será distinto, Patrick Te lo prometo Vas a ser mejor persona Que no Simplemente no volveré a dejar Que te vayas Mejor persona No es posible Lo siento, chicos Pero te vas a casa No puedes obligarme a hacer nada Si no puedes atraparme Vale, se va Se ha ido Si queremos atraparlo Tendremos que crear una trampa Vale Pues eso es lo que tenemos que hacer Crear una trampa De alguna manera Vale, vamos a ver Qué cosas nuevas hay Por suerte Tenía unos cascos Más pequeños a mano Esto sigue igual Esto ya lo hemos hablado Con ellas El director se ha ido Aquí no veo nada nuevo Aquí tampoco Aquí Mira, este no envejece No Ay, espera Esto es nuevo De Canocayous Por los dios He tenido A bien solucionarlo Haciendo que seamos jóvenes De nuevo Esto primero Segundo Que están sedientos de sangre ¿Qué pasa, señor? No hay urna Ahora me acuerdo Vuestra promoción Fue la última En la que hicimos esto Y no pudimos completarlo Porque desapareció la urna Nadie puede subir al escenario Mientras se esté celebrando La votación Vale Pues hay que volver a hacer algo Caja de lápices Deja los lápices El candidato Es un viejo enemigo mío Así que quiero Quiero que pierda Pero también Quiero verlo En la pira de mayo Pues nada Aquí No sé si habrá que terminar La votación O algo El cuerpo Parece un poco alterado Ah Le va a dar esto ¿Y eso? Nos está dando algo Parece una llave Uy, qué locura Esto es muy random De repente Nos da una llave Llave pequeña La llave de la taquilla De Jeremy Vale Donde quiera que esté Vale Taquillas Taquillas ¿Dónde había taquillas? En el piso superior Aquí Aquí hay taquillas A ver Si tuviera que probar Todas las llaves Y todas las cerradoras No llegaremos a ninguna parte Es impresionante Que no hayan logrado No pintar nada En las inmediaciones En la Inmencionable cantidad De años Que han pasado Desde que estuvimos aquí Aquí hay más taquillas ¿Qué secretos Se ocultarán aquí? ¿A quién le gustaba quién? ¿Quién practicaba De magia negra? ¿Quién había excavado Una madriguera secreta? Es lo mismo Dice Si tengo que registrarlas todas Pues no ¿Cómo averiguar cuál es la de A ver Si hablo Majestuoso Jeremy Snow? Jeremy Snow Aquí ninguna sale el nombre A ver si hay más taquillas En otra parte Vale Vale Había taquillas En En el campo Que eran las taquillas De los jugadores ¿Dónde estaban? Aquí Taquillas Taquillas Todos son taquillas Las taquillas de los atletas Pues no sé Vale Tendrá algo que ver El anuario Ahora Buscar el Jeremy Snow En el anuario Si está aquí todavía A ver ¿Dónde está el anuario? Hay un cuervo O algo así por aquí No No está Jeremy Snow Por aquí Pues entonces no es aquí Tendrá algo que ver no dice que no o sea dice hay que averiguar dónde exactamente dónde está y no será por esto no el plano del recinto no tampoco hay que averiguar dónde está la taquilla exactamente y no se me ocurre cómo si ni siquiera aparece en el almario entonces no es un alumno de ese año del instituto vale entonces qué es que se puede hacer trampolín podríamos usar sus paneles para construir una jaula para geof vale si queremos esos pales supongo que tenemos que hacer tendríamos la más mínima posibilidad debemos ayudar a completar lo que quiera que estén haciendo pues le falta una falta una persona más aquí arriba a ver podemos convencer a alguien para que suba el candidato número 2 podría dar al álbum vale las bisagras para qué miniatura 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 y ahora quiero que me las devuelva no sé si esto tendrá algo que ver que se puede hacer jeremy snow ajá el chico que bebió tanta leche se convierte en un cuervo En su nido Si miramos en la otra calle ¿Cuál sería la suya? Registro del instituto Ajá, vamos a ver Registro del instituto estará en el despacho No Aquí está A ver si podemos averiguar dónde estaba la taquilla Está en los vestuarios Vale, pero Nos dice cuál de todas las taquillas es Ahí está Esta es la taquilla de Jeremy Justo al lado de la mía Tenemos que encontrar la llave La taquilla de Jeremy Vamos a ver qué hay dentro Ajá, ¿qué tenemos aquí? Caja de cosas Llega de trastos Incluidas las miniaturas Vale, vamos a devolverle las miniaturas Ah, como se llama el que está aquí A ver Hunter Hunter era, ¿no? Estas son las que está buscando Vale, sí Pero la caja no es mía Pero la caja no es mía ¿Quién quiere una caja de almacenamiento Con un agujero en la tapa? Al final se han dejado las miniaturas Urna de votación Ah, ya tenemos la urna Vale, ahora Podemos volver las miniaturas Y las han dejado aquí No sé para qué las servirá Pero bueno Por lo menos ya tenemos una caja Que es la urna Para que esta gente vote Esto es lo que está buscando La urna de votación sagrada Vale Ah, ya están todos los votos Candice Eres la nueva bruja de mayo Tienes todos tus asuntos en regla Han firmado tus padres la autorización ¿Sabes qué? Me estoy acordando De que escondí esto En su momento Cuando Ahora que hemos terminado Tengo que deshacerme De este maldito cuchillo Antes de que se pueda usar Para incriminarme en algo así Vale Me da una daga ceremonial Ahora puedo ir detrás Sí, ahora sí puedo ir aquí ¿Para qué? No tengo ni idea Cuerdas ¿Puedo cortar las cuerdas? No Debería de poder cortar parte De este martiral Con el cuchillo Bien Ya tengo algo Cortinas rotas Y las puertas Sin bisagras Claro Vale ¿Y ahora qué? Y los lápices También me los puedo llevar Para ahora Bueno, ¿y este qué hace aquí ahora? Ah, todavía estaba aquí Cuando el rayo Así que también Se ha convertido en joven No Necesito el trampolín Vale Vamos a volver a hablar con la gente A ver si alguien se ofrece Para subirse al A la pirámide A ver Bueno, lleva el mismo El mismo El mismo atuendo Que el tecano ¿Me puedo disfrazar de él o algo? No Al menos no aquí ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver Esto ya no he mirado Nada Y esto Ah, esto ya lo vimos antes También ¿Qué puede usar? No sé No, no creo que sirva Para nada todo esto Podemos usar Esta bisagra Para volver A unir La puerta A nuestra trampa Ahora solo necesitamos Unos paneles metálicos Para parchear los agujeros Que quedan Paneles metálicos ¿De dónde sacar paneles metálicos? Las cuerdas abrirían Si no estuvieran rotas ¿No se puede disfrazar De alguna manera? No Podríamos crear un traje De mascota Con estas cosas Y se va a disfrazar ahora No Hay que dárselo a alguien Vale Esto tiene que ir Aquí Esto va a ser aquí ¿Ves? Claro Ahora sí Subirá Claro Es lo que decía Estamos completas ¡Hala! Me puedo llevar los paneles Sí, vale Gracias Ya tenemos los paneles metálicos Debemos conservar la forma Para mantener el portal ¡Hala! Todo aguado No hay que extrañar Que no me cogieran para el equipo Tengo un equilibrio fatal Qué bien que no habíamos tenido Abierto sin creer Este portal Este portal Vale Ya tenemos Tenemos los paneles metálicos Que hacen falta Para No, no era aquí Aquí Vale Esto es la trampa Ahora Ahora Tenemos que recurrir Esto Recubrir esto De plomo De forma que bloquee La energía temporal Cuando invirtamos la descarga De plomo Tenemos un lote de lápices Que emplean plomo De verdad Lo que supone Una grave infracción Del código Pues ya está Ya está lista ¿Y ahora qué? Que a poner las miniaturas dentro Y el mapa No Y pulsar encima Vale Ahora es un ataúd De metal completo Un ataúd completo Y recubierto de plomo Volvamos a G-Off Y traguémoslo aquí ¿Pero dónde está? Estará en el mismo sitio De antes Sí Está aquí Así que vuelves Arrastrándote Vale Vamos a casa No puedes obligarme A hacer nada Si no puedes atraparme ¿Cómo vamos a meterlo En la caja? Pesa demasiado Para moverla Necesitamos un plan Para llevarlo allí Ahí está otra vez ¿Y si le doy esto? No Si le doy el mapa Tampoco Un plan Para llevarlo allí Si vuelvo a hablar con él Me dice lo mismo Y se va Si uso los muñecos Con el mapa Vale La caja está lista Así que vamos a usar esto Para crear un plan Y perseguirlo Hasta el taller Tenemos que pensar un plan Para acorralarlo En el submarino Tenemos que usar Este mapa Y estas miniaturas Para planear una ruta Que lo obligue a entrar ahí Pero vamos a necesitar ayuda Tenemos que avisar A bucle temporal Al club de audiovisuales A Vince A Brickman Y a todo el mundo Vamos Jeremy nos debe una Y supongo que tiene La agenda bastante despejada Cuesta hacer amigos Nuevos cuando eres mayor Sobre todo Si te has pasado Un tiempo siendo un pájaro Le podría venir bien Estirar Las piernas Vamos a rellenar Todo fuera de la cara Y nos podemos Con el minijuego Vale Hay que resolver El juego antes A ver Vamos a ver Lo que hace Es que no sé Cómo funcionará esto A ver Ha salido por una ventana ¿Por cuál? ¿Por esta? No Por la anterior Ey No puedo mover Los que ya tengo ¿Por qué? No se puede reiniciar Ha salido por una ventana Por esta creo que ha salido Bueno y ahora que va a salir Por esta también Ha dado la vuelta Para regresar al inicio Ah sí Los puedo quitar Vale Hay algunos que no los puedo quitar Y otros que sí Supongo que los que puedo quitar Esos están bien colocados No sé si entra por aquí A ver No sé si entra por aquí 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 Ha dado la vuelta dice Pues tengo que dejar que entre por ahí Y aquí Ahora vuelve esto, creo que es así Ahora solo tengo que cerrar la puerta Y un momento, no estoy en el lugar adecuado para eso ¿Ahí? Este inspector me está cortando mucho el rollo No puedo rescatar a Dolly mientras le tenga Siguiendo en el rastro Me puedo esconder aquí, seguro que así le doy esquinas Detengo Eso sugiere que esto no ha funcionado demasiado bien para mí Vale, ahora Hay que invertir el rayo, vale Y todos vuelven a la normalidad Menos el monstruo que está Dentro de la cápsula esa Tenemos que llevarlo a un lugar seguro Conozco un sitio perfecto Pero necesitamos un modo de volar hasta allí He venido en el helicóptero policial Está en el tejado ¿Has venido en el helicóptero policial? El de la alcaldesa está en el taller ¿No necesita la policía? El helicóptero policial ¿Qué va? He hablado con el crimen Y le he dicho que se tome la noche libre He hablado con el crimen Con todo el crimen Para que se tome la noche libre Sí O si no, les iba a restar a todos No sería mejor que nos vayamos yendo Al helicóptero ¿Vale? Esto es ridículo, Dooley Disfrútenlo, inspector Podría ser la única vez que podemos volar en uno de estos Es aquí Sobre el océano No te preocupes por eso Tú suéltalo ¡Hala! Nuevo Atlantis Mira Está aquí el Nigel Sigue siendo un monstruo Un amigo mío dijo que necesitabas un sitio para quedarte Mientras resolvías unos problemas de posesividad Algo de tiempo después Bueno, aquí estamos Ya están todas las cajas Todavía queda un montón de cajas en el... Bueno, sí, ya están todas Siento bien estar en casa La casa del trabajo No la casa de verdad O sea, no la casa importante Vale, ya está aquí el McKing Ya decía yo que me había aparecido ir ratas correteando en el sótano Esto no es el sótano Estamos en la puerta de al lado de tu despacho Echa el freno No he venido para meterme con vosotros Aunque echaba de menos hacerlo Y por ese motivo Y solo por ese motivo He echado de menos teneros aquí Tengo algo para vosotros Después de lo que pasó en el instituto Hablé con la alcaldesa y con la jefa de policía Y estamos todos de acuerdo Esta ciudad es más segura con unos frikis como vosotros Investigando los estúpidos no delitos no reales Todavía no se creen que existan los delitos paranormales Que no están a la altura de un super poli como yo El caso es que redoble de tambores Aquí tenéis Readmitido Vale, pues ya está Último caso terminado Hasta que salgan los casos extra Que seguro que saldrán dentro de un tiempo No, no, no No, no No